¿Cómo desactivar la cuadrícula de la cámara en un iPhone 6? Si quieres desactivar la cuadrícula de la cámara, estas rayas que te aparecen aquí en la cámara, ¿vale? Es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación de ajustes. Una vez que estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de la cámara. Y ahora cuando estás en la cámara, entras dentro y simplemente cuando estés dentro de la cámara, tienes que bajar hasta donde pone cuadrícula. Lo tienes que tener activado, lo vas a desactivar y si cierras esto y vuelves a entrar en la aplicación de la cámara, como puedes ver, ya no aparece, ¿vale? Y así sería, así es como puedes desactivar la cuadrícula en un iPhone 6.